¡Suscríbete! Tengo dos versiones del suyo Que les traigo Que sería claramente la versión de PC Y además de eso también te traigo la versión de Android ¿Ok? La versión de Android, la de hoy Claramente, tanto de uno como de otro Y te la dejo acá abajo En un comentario fijado ¿Ok? Recuerden que yo siempre en un comentario fijado Dejo las versiones donde puedes Tienes un link que va directamente a mi página web personal Y además de eso ahí Obviamente tienes la posibilidad De descargar ambas versiones Tanto la de PC como la de Android Ahora sí chicos, vamos a comenzar con el día de hoy Porque hoy traigo noticias Bastante fuertes ¿No? Y bastante, digamos, importantes ¿Ok? Así que por favor Espero que todos estén ahí en su silla Viendo aquí este video Porque a partir de hoy tu vida va a ser Afectada por Suyo ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno chicos, que el Suyo acaba de hacer Una modificación bastante brusca En su código obviamente Para las versiones de Suyo Que se van a ir realizando a partir de ahora ¿Ok? Así que cada versión del Suyo Bien sea de Android, PC, Mac En fin, etcétera, etcétera Pues bueno chicos Te va a afectar ¿Vale? Te va a afectar Porque ahora si nosotros nos vamos A lo que es la página ¿No? De Del Suyo ¿No? Donde tiene la librería Y de hecho en el apartado Donde te indica Cada cosa que va añadiendo ¿No? Cada modificación que hacen del emulador Pues bueno chicos Tenemos aquí Un desarrollador llamado Levia Katsuki ¿No? Que está aquí Obviamente un desarrollador Por parte del team Suyo Que bueno chicos Nos acaba de hacer un ataque A los Shinra Tensei ¿No? O sea llegó a la aldea aquí Y nos ha atacado ¿Vale? Nos ha atacado Y nos lanzó el Shinra Tensei En toda la cara ¿Ok? Y bueno chicos Acabo de añadir Una condición Para poder correr El Suyo ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno chicos Que ahora Cuando abras el Suyo Y quieras correr un juego Te va a pedir Dos archivos Punto Kiss ¿Ok? Escucha bien Préstame atención Te va a pedir Dos archivos Punto Kiss Uno Las Pro Punto Kiss Que es la que todos conocemos ¿No? Pero además de eso chicos Te va a pedir Las Titel Punto Kiss ¿Ok? Entonces bueno chicos Obviamente A partir de ahora Como no tengas Algunas de las dos Pues bueno Obviamente te va a aparecer Un letrerito Que te va a decir Que no va a iniciar ¿Vale? Que no va a iniciar Porque te falta Una de las De las dos Kiss ¿Ok? Ahora bien chicos Aquí está Crono ¿Vale? Y bueno Yo voy a parar Este Shinra Tensei ¿Ok? Así que presta atención Porque también te traigo La solución a esto Así que bueno chicos Si me lo quieres agradecer En este momento Antes de decirte Cómo se para Este ataque A Katsuki ¿Vale? Antes de decírtelo Por favor Dale un buen like A este video Y suscríbete al canal Que son dos acciones Que no tardas Ni dos segundos ¿Ok? Y además que con eso Ayuda mucho A que el canal Siga creciendo Y que cada vez Seamos una familia Más grande Más amena Y que cada vez Seamos más degenerados Aquí ¿Ok? Así que por favor Like y suscríbete ¿Ok? Bueno Ahora sí chicos Te voy a decir Cómo me vas a O sea Ya de haberme agradecido ¿No? Ahora te voy a decir Cómo pasar este ataque De Akatsuki ¿Vale? En este sentido chicos Se acuerdan La última versión De Yuzu ¿No? Esa versión Que tanto lloramos Que bueno Que todavía lo recordamos Y lo llevamos aquí Mira En el pecho ¿Vale? Lo llevamos en el pecho Y en el disco duro También Pero en el pecho Sobre todo ¿Ok? Bueno chicos La última versión 4176 Cuando ustedes la abren Chicos Y tienen obviamente Cargan lo que es Su carpeta de juego Pues el Yuzu Regenera lo que es Un archivo llamado Titel.kiss En la carpeta de Kiss Bueno Esa Titel.kiss Como ya podrás imaginarte La puedes usar Para el Suyu ¿Vale? La puedes pasar A la carpeta de Suyu En la carpeta de Kiss Y bueno chicos Ya ha evadido Toma Totalmente Ese ataque a Akatsuki ¿Vale? Ya lo puedes utilizar ¿Ves? Mira Aquí está Crono ¿Vale? Crono para ustedes Y para el mundo Mira Besos te doy Mira Toma un beso ¿Vale? Toma un beso Y suscríbete ¿Ok? No te olvides De suscribirte ¿Ok? Y darle like Y activar la campanita Para que cada vez Que aparezca un video Mío Te aparezca Y tú puedas decir Mira Estoy al tanto De todo lo que pasa Con el Suyu Bueno Aquí está ¿Vale? Aquí estoy ¿Ok? Así que nada chicos Espero de verdad Te haya gustado Este video Cualquier duda Consulta chicos Ya saben Como siempre Lo pueden dejar Aquí abajo En la caja de comentarios O tienes un canal De Discord De más de 6.000 personas Donde también puedes ingresar Yo el link Obviamente de mi Discord Y todo Siempre lo dejo En un comentario fijado Además Claramente Lo vuelvo a repetir De las versiones Que voy a entregar El día de hoy Que es la última versión De PC ¿No? Para Windows Y la última versión Para Android ¿Ok? La última versión De Android También te la dejo Ojo Ojo La versión de Android No lo dije Así que lo voy a aprovechar En este momento Para decirlo Porque se me olvidó ¿Ok? Si se fijaron aquí ¿No? En el commit Ven la última ¿No? Que la última actualización Que fue para Android Que ahora agregaron La habilidad Para correr En el Q-Launch ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno El menú este De Que es tipo La Nintendo Switch Bueno Ya Android Una vez que lances O sea Le des click ¿No? O abras El emulador En el Android En tu teléfono Ya va a tener El skin La apariencia De El menú De Switch ¿Ok? Así que bueno chicos Otro regalo más Aquí te lo dejo ¿Ok? Así que nada De verdad Espero te haya gustado Te haya servido Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao 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 Chao